1, 2, 3 Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de estilo MRTM Se me olvidó que sigo triste Este, sí, sigo triste Estoy bromeando Estoy así como play Y luego yo, hey, ¿cómo están? Y luego como que, oh, ya me acordé, sigo triste Este, pero bueno, ya ¿Qué les iba a decir? Mis cosas que me he comprado Este, he comprado unas cosas nuevas No muchas, poquitas, pero no encuentro La cosa que les quería enseñar Es que ahorita me agarraron de sorpresa Es la base esta de ¿Cómo se llama? La base de... De NYX Bueno, yo le digo NYX, pero es de NYX La base, el primer El color piel Lista, ahorita la saqué Le estaba preguntando eso a mi mamá Le estaba comentando Que realmente no me gustó Este, sí dura Pero no dura Como a mí me gustaría Este, por ejemplo, como la de Too Faced Y luego más aparte Está así chiquita Lamentablemente no la tengo aquí conmigo A ver, un momento Ok, ya Es esta Sí, a ver, sí Ya la he usado y todo Pero no me gusta por esto Porque En primer lugar Está muy chiquito O sea No me Como que batallo para Pues para mover mi dedo Y pues ponérmelo, ¿no? Sí batallo Yo creo que pues con una brocha ¿No? Pero incluso yo creo que Con una brocha Pues tal vez a lo mejor, ¿no? Pero bueno, no sé Yo realmente El primer Pues rápido Pues con el dedo, ¿no? Pero sí, no sé Como que sí batallo mucho Me acostumbré mucho Con el de Too Faced Que viene como En una Como Como si fuera una pasta de dientes Como una cremita con el tubo, ¿no? Y rápido Los tres puntitos Y pues ya Fácil, ¿no? Yo creo que pues me tengo que acostumbrar Y más aparte No sé Yo noto como que No dura mucho la sombra No sé Pero bueno Eso es en mi caso Otra cosa Que me compré Fueron estas banditas Estas banditas Es para el vestido Se ven vestidos así abiertos Cuando están abiertos aquí En medio Eso lo compré en Fredrick's Hollywood Fredrick's of Hollywood Ajá Y realmente nunca me las había puesto Porque nunca me había puesto Un vestido de esos Así súper abiertos Pero dije Bueno pues ahora En mi cumpleaños Quiero algo Algo más sexy Algo así Algo como Atrevedón No sé cómo se llama Así algo como que Más que Algo pues Atrevido, ¿no? Atrevido Pero Claro Estaba así como Con el miedo, ¿no? Y se lo comenté también Este A dos chavas De mi Facebook Este A Niki Y Ana Ana Saludos Ana Que ahorita estoy hablando Más con Anita Anita Sí Y este Dije No ¿A quién le pregunto? ¿No? Acerca de esto, ¿no? Porque así tenía un poco de miedo Este No tengo también aquí el vestido Conmigo Les voy a mostrar una foto Del vestido Estaba todo Todo abierto aquí Y dije Sí, no ¿Y ahora qué hago? Y me hace Las enseño así rapidito A ver si no se me caen Vienen de varios tamaños Vienen así Larguitas Bueno, aquí están Esa es la forma Como se ven Como Ve Dos largas Una más fuerte A ver si una más delgada Y sí Son tapes Que vienen Una atrás Y una adelante Y realmente Si se pega La La ropa Creo que esta es una A ver si puedo hacer Un intento Por ejemplo Aquí en esta ¿Ven cómo se mueve? Bueno ¿Cómo se cae esta? Que voy a intentar De poner esta Así rapidito Es que ahorita No tengo mucho tiempo Para grabar Rápido Rápido Ok Por ejemplo aquí ¿Ven? Así se cae Así se cae ¿No? Así como que ¡Ay! Estoy hablando Y como que No quiero que ya se me caiga ¿No? Ok Ok Entonces ya después Lo que hacemos Le quitamos la La otra Así se va a quedar Y esta Y esta es Sticky Pegajoso Vamos así Y ya Ya no se cae ¿Ven? Bueno claro No lo pegue bien Un ejemplo así ¿No? ¿Ven? Ya no se me ha ido ¿Ven? Pero realmente Si me gustó Muchísimo Bueno aquí no tiene Pero solamente Es la parte de aquí Bueno Aquí ya no se cae Y bueno Si Esto ya no se cayó Ni nada Y si Me encantaron Muchísimo Este Que me dieron El favor De ayudarme Para esto Se los agradezco Este Anita Niki Muchas gracias Si ustedes Wow No se que hubiera hecho Y si Me encantó También compré Como un tipo Llavero Como tipo corazón Si lo encuentro Ahorita les pongo Una foto Como un tipo tape Y también Me la llevé Al club Este Para En dado caso ¿No? Pero si Si me gustó Muchísimo Esto Y otra cosa Que me compré Ah bueno Pues el vestido Se los voy a enseñar Me compré Oh Esta pulsera Un montón De piedritas Muy bonita Y me compré Este anillo Este Como el moño De Hello Kitty Pero un montón De De piedritas Y este Hermoso Y pues Si Esas fueron Una de las compras Que me hice No me he comprado Ahorita mucho Les digo Que ahorita He estado Muy 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 Ahorita Solamente De mi casa El trabajo Del trabajo A la casa Y pues Esto Y bueno Pues espero Pues que Siga subiendo Tutoriales Y otra vez Disculpen Ya me han dicho Que que anda conmigo Que se les he estado Medio ocupando Así que Besos Les quiero mucho A todas Y pues Este fue un video Súper rápido Espero que para la próxima Tenga muchas Muchas compras ¿No? Y este Se las enseño Les extraño A todas